Ok, puesto 6 del mundo, amigos Regresamos al puesto 6 del mundo Atención aquí Te muevas, Tergic No, güey, no me alcanzo Sí, sí, sí Ay, qué miedo A ver, champions, una cosa Recuerden que en la descripción de este video Está mi canal de Twitch Ahorita mismo estoy en vivo Así que chécala Después de que termines de ver este video Y te espero en vivo en mi canal de Twitch Estoy pushando contra los mejores del mundo Creando ricos y sensuales masos Como tú, guapo Simplemente deja tu like Y nos vemos Ahorita, después de que termines de ver este video En Twitch ¿Sale, pues? Ya está, pues Sigamos Pierro Simón Oh, gente Esto es nuestra Esto es para casa Y aquí me dan más de 30 copas Después de cuánto tiempo Al fin 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 Bonito No es final de temporada Vamos Vamos ahí Pilas Empezamos Al barril del infinito Y más allá Y más allá Aquí, amigos Al fin Al fin Huevo, que yo No puedo ¿Cómo, qué dijo ¿Cómo ya, qué dijo ¿Cómo ya, qué dijo? ¿Cómo ya, qué dijo? Pues, ah, qué dijo Y le subimos a la música Para que suene más intenso esto Oh, sí, gente Hemos ganado Ay, vale Me dieron 18 copas, amigo Vamos, amigos Sigamos La voz es la clave Ok Puesto 6 del mundo, amigos Regresamos Regresamos al puesto 6 del mundo Atención aquí Te movaste, Rick No, güey No me alcanzo Y ahora sí Tenemos Ay, güey Sí, sí, sí Ay, qué miedo Vamos ahí Sí, vamos Esto puede ser una buena señal O una mala No tengo idea Vamos a buscar rival Supuestamente me faltan dos minutos Para encontrar rival Pero eso A veces se equivoca El volumen es alto de la música Pero es a propósito ¿Para qué? Para que suene más intenso esto Oigan ¿Qué tal? ¿Les parece mi voz? ¿Les gusta o no les gusta mi voz? Déjenme tomar agua, amigos A la ver Si les gusta mi voz Síganme Si no, también Esto va para YouTube No tengo idea, amigo Y denle like Si están en YouTube Viendo esto Si están viendo esto en YouTube Denle like, amigos Oh, yeah Qué bonita voz tiene, compadre Gracias, señor Lavas la jarra a veces, amigo Me excita tu voz Ahí Y ese vasito no es un vasito, mijo Es una jarra gamer, amigo Importada Importadas de Gamerlandia Voz de Super Hero Entonces puedes decirme Super Rick Super Rickson Super Don Richard Se me está poniendo ¿Qué pasó, compadre? Como que la hora mala Es como de la Una a las dos Como que es la hora mala ¿Sabes? Como que de la una a las dos Es una hora mala Un horario malo Para deshacerme Ya ese horquero Bien Ah, lástima Ok Wey Me jode que tenga bola de nieve Me jode mucho que tenga bola de nieve, amigos Me molesta mucho Te gustan Y Te gustan Dijo E Salgo ¡Gracias! 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 Hola ¡Gracias! 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 Tienes en cuenta que llevo cuatro horas wey, que tengo la vista cansada y todo, pero... ¡Sigamos, sigamos, sigamos! Vamos, hay que romperla amigos. Lo estamos rompiendo hoy con el stream. Amigos, me pone muy feliz que la familia está creciendo, no se olviden seguirme, todos los días hago directos. Los espero también hoy mismo. ¡Gracias! Gente, este wey está en el puesto 3 o 2 del mundo, eh. Ok, lleva a Patricio Bien, aguantamos Bro, que buena 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 Bro, que buena